hola a todos vamos a hacer esta lectura para el signo de libra vamos a canalizar tus energías y la de tu ex y habrá comunicación reconciliación que tiene en sus pensamientos sentimientos actuando en el presente futuro inmediato porque le gustaría estar contigo porque no está contigo que tiene en su subconsciente y las posibilidades de comunicación y reconciliación estaré usando el tarot de marsella para aclarar la lectura los pensamientos sale el 4 de espada esto marca mucho lo que es una situación de distanciamiento en cuanto a sus pensamientos donde quiere poner distancia sea de manera mental ya no quiero pensar en esta persona y está como en esa lucha directamente con su razonamiento donde marca lo que son decisiones que debe de tomar pero se marca mucha confusión inseguridades preocupaciones donde no sabe exactamente cuál es el mejor camino que debe hacer o cómo debe actuar se marca como una situación de inestabilidad directamente en esta persona en cuanto al sentimiento se marcan situaciones vamos a decir un poco fuertes porque sale la carta del diablo y esta carta marca mucho lo que son los excesos y fascinaciones por parte de esta persona hacia ti donde pueden haber intereses vamos a decir muy fuertes en cuanto a la pasión y demás también donde esta persona siente como una liberación puede ser dentro de la emoción a la relación como si esta persona se estuviera poniendo como una tregua o tiene también como la necesidad de comunicar hacia otras personas dentro de sus propios sentimientos y energía marca mucho lo que es una situación de elevación por encima es decir de lienes insuperables es decir donde puede estar como visualizando muchas cosas en todos los aspectos que dice que esta persona puede estar tomando iniciativa vamos a decir dentro de lo que es como se ve un enojo como una molestia un enojo dentro de sus sentimientos puede que sienta con una situación de inseguridad molestia en sí se marca mucho enojo a una situación de falsedad o vamos a decir cosas ocultas donde las cosas directamente que sucedieron en un pasado es y como si esto le hubiera afectado mucho dentro de sus sentimientos dice que se marca sentimiento pero es como le digo se ve como una controversia dentro de sus emociones y también dentro de lo que es un proceso racional actuando en el presente sale el 3 de basto y esto marca lo que son situaciones de iniciativa es decir donde se marcan relaciones estables amistades duraderas donde esta persona se marca con mucha también en base y muchos enfoques dentro de lo que son desplazamientos y aclaraciones viajes cambios que se puedan estar haciendo introspección aprendizaje experiencias entre otros es decir las cosas se marcan bastante positivas dentro del proceso para un futuro inmediato sale la rueda de la fortuna y esto nos muestra lo que son situaciones de cambios donde esta persona ama hacer cambios le gusta hacer cambios y donde se estará proyectando abiertamente en cómo tomar iniciativas hacer renovaciones dentro de lo personal superación tanto de manera financiera como también dentro de algunos proyectos en sí porque le gustaría estar contigo sale de las de copas y esta carta representa directamente poder visualizarse o así se ve un enamoramiento de esta persona contigo marca mucho lo que es crear un hogar es decir donde visualiza una estabilidad marca también lo que son situaciones que representa lo que es el amor y el hogar también marca mucho lo que es pasión afinamiento expansión aprendizaje es decir donde se marcan muchas cosas emocionalmente por parte de esta persona contigo porque no están juntos sale la reina de bastos y esta carta marca lo que es una situación bastante fuerte porque marca celos decepciones infidelidades emociones inestables volubilidad oposiciones y demás marcas sacrificios también que se pudieron hacer de manera innecesaria o donde no fueron directamente valorados o apreciados marca también lo que son placeres excesivos marca también lo que es pérdida puede ser tanto del prestigio o desacredito también retirada ya para concluir dentro de su subconsciente sale el caballo de copas representa a un hombre de 25 a 45 años vamos a las personas que puedan estar lidiando con este tipo de personas y donde marca un hombre enamorado o una persona una mujer anyway una persona enamorada que dice abiertamente lo que piensa esta persona se proyecta a ser claro y conciso dentro de sus planes y a decir exactamente lo que quiere se marcan comunicaciones directas por parte de esta persona se marca iniciativas bastante claras dentro de lo que desean dentro de esa relación que quiera contigo para más adelante porque se marca muy enfocado dentro de eso dentro si habrá comunicación y reconciliación dice que se marca esta persona espiándote muy pendiente de ti en todos los aspectos marca mucho también situaciones que a pesar de que se ve que esta persona te está espiando esta persona puede estar pendiente de ti te van a ocultar cosas es decir esta es la carta de los secretos es decir donde pueden haber cosas guardadas cosas que no se estarán comunicando pero sí que se estarán observando mucho y esto puede generarse directamente por situaciones o intenciones ocultas donde pueden venir con inseguridades preocupaciones o donde pueda estar tratando de investigar algo o tu comportamiento o ver directamente que puede visualizar en cuanto a la comunicación la comunicación se marca abierta también se marca abierta la reconciliación pero dice que si se ve abierto para la comunicación y también las personas que están vamos a decir esperando esa reconciliación dice que si se ve también la oportunidad a la reconciliación así que bueno espero que te sirva de mucho mis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bye